1, 2, 3, 4 Leo, Romy, una vez más y como siempre Aplicando cumbia con clase papá Eres una niña enamorada Que logró conquistar mi corazón Cómo olvidarte, tú eres mi vida Eres tú mi gran amor En mi corazón está grabada tus penas Porque dos grupos fuegos en esa piedad Damos tanto que no puedo olvidar Todo el amor que me sufriste dar Si pudiera amarte, cruzaría las mares Solo por abrazarte, si pudiera amarte Si pudiera amarte Si pudiera amarte, daría mi vida entera Solo por abrazarte, si pudiera amarte Si pudiera amarte ¿Vieron? Las palmas, las palmas, las palmas arriba Las palmas, las palmas, una combate Aplicando cumbia con clase Y una vez más Eres una niña enamorada Que logró conquistar mi corazón Cómo olvidarte, si eres mi vida Eres tú mi gran amor En mi corazón está grabada tus penas Porque dos grupos fuegos en esa piedad Estamos tanto que no puedo olvidar Todo el amor que me sufriste dar Si pudiera amarte Si pudiera amarte, cruzaría las mares Solo por abrazarte, si pudiera amarte Si pudiera amarte Si pudiera amarte, daría mi vida entera Solo por abrazarte, si pudiera amarte Si pudiera amarte O lo más para más No parto Hispano Hey! 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 1-2-3-4 ¡Suscríbete al canal!